Muy buenas aficionados de Final Fantasy X. Vamos a continuar con la recolección de esferas extrañas del tablero de esferas para poder chetar los parámetros. En este caso vamos a ir a por la esfera de PM, que la esfera de PM se la podemos quitar al Vizor. Cuidado con este bicho porque tiene mucha evasión, ¿vale? De todas formas tiene menos de 100.000 de vida, con lo cual si le conseguimos colar un golpe de estos nuestros ya es suficiente. Pero de todas maneras al principio costará bastante darle porque lo esquivará todo. Por eso os decía que pillarais esferas de puntería, porque por ejemplo a este si no no le daríais. Pero bueno, ya veis que un golpe palma y ya está. Ahí si tenemos suerte y nos da las dos esferas de PM y no nos da materias oscuras, perfecto. Pues bueno chicos, este ha sido el mini vídeo. Un abrazo para todos y hasta la próxima.